Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajar es un pará, tengo función para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar Un aplauso Hay bailarinas, son las almejas, ven a bailar, ven a bailar ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar Tantas amigas, son las almejas, bajo el mar Y las barrosas son tan hermosas, bajo el mar El carajol, saxofonista y las burrujas llenan la pista Tantas amigas, son las almejas, bajo el mar Adiós, un aplauso para las viñas, los elegantes ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Adiós Adiós